El amor Porque estás en otro mundo si te apartan de tu amor Y no te enteras lo que te dicen cuando te hablan Y te molestan los que aseguran tu pervisión Hay que ver, hay que ver, hay que ver lo que es el amor Hay que ver, hay que ver, hay que ver lo que es el amor Hay que ver, hay que ver, hay que ver lo que es el amor Hay que ver, hay que ver, hay que ver lo que es el amor El amor jamás te avisa en el momento de tu familia El amor es un todito que no pudieron apuntar El amor es una buena en mitad del corazón Y aquel que diga que no se quema con ese fuego Que vaya y rece por los alcares pidiendo adiós Hay que ver, hay que ver, hay que ver lo que es el amor Hay que ver, hay que ver, hay que ver lo que es el amor Hay que ver, hay que ver, hay que ver lo que es el amor Hay que ver, hay que ver lo que es el amor Hay que ver, hay que ver, hay que ver lo que es el amor Hay que ver, hay que ver lo que es el amor Gracias 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 Gracias